Este pasado 12 de diciembre, el padre Edwin Román Calderón, cura párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, celebró sus 30 años de vida sacerdotal, acompañado por su feligresía. A sus 60 años de edad, el padre Román recuerda que fue el primer sacerdote de su tierra natal en Niquinomo, por lo que se siente agradecido con Dios por haberlo escogido para caminar por este ministerio. Alabado el Señor, le doy gracias por haberse fijado en mí, esa inmensa misericordia entre la comunidad, siempre el Señor elige a hombres para este ministerio. Me ha escogido a mí, soy un sacerdote para siempre, porque aunque uno se muera, un día lo muere físicamente, sigue siendo sacerdote. Tengo esa dicha de ser el primer sacerdote también en mi pueblo, yo soy de Niquinomo, fue la primera vocación, soy el primer sacerdote, ahora ya hay varios sacerdotes, gracias a Dios, de mi pueblo. Soy el primero y único sacerdote también ordenado en el Templo Parroquial de Santa Ana, porque en los años que yo lo tené, en el 90, todavía no existía la catedral que conocemos actualmente. El religioso asegura que no ha sido fácil llevar este sacramento sacerdotal en estos tiempos de represión e intolerancia. Nunca me he arrepentido de la cosa que he hecho por el bien de mi pueblo y por el bien de Dios. Si tengo que seguir cargando la cruz con mi pueblo de Nicaragua o Masaya, lo seguiré haciendo. Que eso me conlleve a persecución, a defamación, no importa, todo sea por la gloria de Dios. De igual manera desea un mejor futuro para esta nación, por eso invitó a los ciudadanos nicaragüenses a levantar la bandera de la dignidad. Yo creo en el nicaragüense honesto, yo creo en la unidad de todos nicaragüenses. No considero que permitamos que una familia continúe hundiendo al despeñadero a la sociedad nicaragüense. Tenemos que levantar nuestra bandera de la dignidad y eso no es política lo que están diciendo. Soy un ciudadano, un nicaragüense, un sacerdote y todos los sectores debemos que contribuir para levantar a esta nación. El padre Román envió un mensaje de cercanía y solidaridad a los nicaragüenses que están sufriendo por diferentes causas, ya sea por ser presos políticos o por sufrir los embates de la naturaleza. Sé que hay mucho sufrimiento, las madres que están sufriendo, hijos, familiares que están en las cárceles, ellos mismos están sufriendo ahí. Muchas familias hoy en día están siendo motivo o motivo por la represión, ni siquiera les permiten salir a la puerta de su casa para hacer una compra. Están sufriendo de nuestros hermanos que están en Calibe Norte, que realmente lamentablemente la desgracia de unos ha sido bendición para los del Carmen. y sus papatillas. Lamentablemente es la realidad, tenemos que ser muy brutalistas en eso. Creo que somos solidarios con este sufrimiento, pero también, como decía, nosotros damos la fe, la esperanza y cumplir una mejor Nicaragua. Este ha sido el reporte de la ciudad de Masaya, Loela Vilcar, Gallegos.